estamos de regreso esta cultura radio ahora le toca al brujo eric alvablanca hoy hoy viene con una cuestión estoy buscando todavía cuál es porque te hablas y cuáles no que está buscando el espíritu con el alcachimbo para que se te suba para que necesito yo sé que lo que me está faltando aquí qué pasó con 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 gigito lo más de a cancelar porque me dijo no salieron ninguno hoy yo estoy buscando otra cosa yo necesito necesitas que necesito conectar con los poderes estoy tratando estoy tratando de conectar con los espíritus estoy conectando estoy conectando que tenemos para el día de hoy 5 3 1 96 50 el brujo eric calvablanca está aquí voy a leer algunos comentarios youtube va a leerte el sueño yo voy a arreglar los sueños me estoy me estoy conectando ya la mierda yo creo que está aquí el hombre está aquí ya llegó tú me llamas yo me llamo a max a más que la mesa no me gusta tome si está llegando está llegando anda al día quien hay oye quién fue que tocó hoy en ay mi madre usted no quiere saber quién fue que señores con cari quebranto cari quebranto cari quebranto te tocó cari quebranto el único hombre que ha muerto por figura en este planeta fue cari quebranto cari quebranto en el mil novecientos setenta y seis en un batey de allá de de jimani batey que le dicen que le decían el limón tengo la primera llamada para que le amarra el sueño buenas 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 noches buenas radio si el brujo está contigo ay brujito me hice un sueño ayúdame ahí a ver si me sacó algo cuéntame cuéntame tu sueño mi amor ay mi amor me soñé no contigo brujo pero sí con el eric normal ajá y que te soñaste dios mío me soñé que estaba en la playa y te tenía encima mientras graban las bolas guau asegura que era la sola que estaba andando ok en que desenlazó el sueño mi amor ok ok entonces mira mi amor tú tienes que eso te da ese sueño primero que todo te da 26 con 31 porque porque ese fue el tiempo que tú duraste diciendo ese disparate de 26 segundos con 31 milésimas fue el tiempo que tú duraste entonces cari quebranto pero te espérate que este que te lo arreglo yo este sueño lo arreglo yo entonces juega hasta 26 juega hasta el 31 mi amor tiene que durar una semana jugándolo y juega te el 05 porque porque la palabra nunca tiene cinco letras me entiende y aparte de la primera vocal de la palabra nunca es la u que que buscar qué número de vocales esa 5 entonces tiene que jugar tercero 5 el 26 con el 31 en qué fecha de una sistema a mí ella se fue después si tú naciste el 23 23 es un número es un número malo dañina decía que las olas le daban que tú piensas no exactamente eric normal le daba la sola le daba exacto 26 31 05 juega tercero 5 de nuevo porque eso es nunca de nuevo nunca dos veces nunca dos veces claro ok 5 3196 50 levanta levanta lo está buena la canción a levanta lo mira que estás me llama me odia me odia más que me odia más que hoy decirle empanada dame mil quinientos que necesito una fritura hoy yo me he visto un sueño yo te hiciste un sueño la invitada tiene un sueño cuéntame tu sueño mira yo me soñé que estaba peleando con una culo de tres cabezas una culebra de tres cabezas de tres cabezas 06 03 pero una de las cabezas era un ex mío al diablo y otra vez tuyo pero ese no me tiene que saber ser usted que fecha también yo te voy a decir cómo se llama que pere la cabeza del medio era él y la otra dos cabezas era la que yo sospechaba que me están pegando cuernos ay entonces el 06 recuerda que el 06 es el número de la bestia la bestia encarnó en una culebra para hablarse con esta muchacha con evita me entiende entonces el 03 porque son tres palabras parte de que eva cuánta letra tiene son tres me entiende son son tres tres cabezas tiene que jugar tercero 6 tiene que jugar tercero tres también juega del 31 también porque esa batería que te soñaste también terminó en 31 lo que le dije a la otra juega pero también por si la mosca me entiende entonces esa 2 esa 2 amiga tuya con la que tú sospechaba eso da 26 26 de nuevo pero oye lo que pasa tres cabezas me entiende más el 3 que yo te dije anteriormente que no me acuerdo porque fue que te lo dije que hace más el 2 que desde las amigas tuyas tú pones 2 y lo juntas con el 6 y que de 26 juegas de su número dura una semana jugando también el 16 porque el pn de joan tiene 16 pulgadas como joan habló y quería dañarme la vaina coger 16 también 5 3 1 9 6 50 el brujo eric espinal te amarra los sueños tengo tengo un sueño aquí que viene desde youtube este muchacho carequebranto voy a dejar que carequebranto lo arregle ese carequebranto resuelve tiene que untárselo tiene que untárselo dice aquí edgar edgar santana desde youtube oye me soñé que estaba dando tabla y me salió un perro el perro me ladró tres veces y cuando salí a sacar el perro me encontré a michael jackson tirando los pasitos en la sala amarra y ok michael jackson da 30 porque acuérdate que 30 años que le quería andar por la vaina esa de los menores michael jackson da 30 tiene que jugarte tiene que jugarte el 30 entonces el perro son cinco patas porque la cola es una pata son no son cuatro son cinco patas claro que sí pero si le cuenta la cabeza tiene que sumarle el otro verdad 6 no la cabeza no cuenta son cuatro patas y una cola son cinco me entiende cuántas veces le ha dado el perro no dijo ok los perros ladran en fa entonces dos remis fa me entiende otra clase de música estamos dando aquí en esta vaina aprendí hoy señores los pasitos de michael jackson te fija mejor ya siempre decía y eran dos veces verdad si juegaste el 20 por eso porque te daba como 10 pasos más 2 por 10 a 20 tienes que jugarte este 2 por 10 a 20 exactamente 5 3 1 96 50 me soñé que la segunda me salió preñada y la esposa también dios mío eso da o no eso da 44 claro la cruz se tiene en cuanto apunta cuatro son cuatro ese muchacho necesita mucha cruz en su vida para liberarse de ese mal me entiende hermano mío tiene que hacer lo que le dije a los muchachos la semana pasada porque tú tienes un espíritu maligno cayendo de atrás como te está cayendo atrás tu toma costa boca abajo me entiende boca boca abajo primero en el techo para que te dé el sol y después te va a voltear dale 15 minutos de cada lado después de un fin de aceite verde de sal y apuesta en la calle y espera que pase el perro para que te lamba que te lamba 3 veces y deja que te lamba 4 a bancarte ahí mismo qué pasa qué pasa si no si lo lambde 4 le van a salir preñalado porque acuérdate cuando ya le salieron no se la soñó fue eso no puede ser que estamos en sueño eso no ha pasado además cari cabranto que me está diciendo lo que tiene que hacer cari cabranto que más así confiado en el colmado una jumbo me entiende ya será caliente a la segunda si caliente tiene que darse la jumbo y bañarte con ella y dale 4 tabana en la parte de la física pan 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 para que es antiguo eso y esa mujer no te salga preñada pero dicen aquí que usted da más número que solución que venga ventura regla los números que cari cabranto está aquí para resolver tu problema 53 50 amarramos sueño hacemos brebaje damos número le damos taza como que amarra mandamos de la mano y dejarle sabe a la gente señores hemos recarga de quebranto en el más allá está haciendo un curso de medicina natural cualquier enfermedad cualquier cosa el pecho apretado de la mazamorra el golondrino los siete nacidos ciego todo eso lo cura un baño para la suerte cuando regrese un baño para las un baño para la suerte cuando regrese no me tiene que ser ahora no aunque una una consulta de una amiga si la amiga tiene mucho tiempo soltera baja y su personalidad es complicada las amigas tú dices no no una amiga una amiga ella tiene personalidad complicada lo que la última relación que terminó lo votó por decir buenos días tres veces entonces qué brebaje le podemos dar esa amiga que yo siento que tiene un espíritu maligno por dentro sí que brebaje le podemos hacer para que ella consigue el amor no ella tiene que bajar a la josé contrera en la josé contrera y casi llegando casi llegando ahí a la chulchil ahí hay una banitería para que lo mande a hacer que eso lo que ya necesita manda lo hace así que lo mande a hacer una tabla en la banitería si tú vas y lo manda a hacer mario porque para que esté duro siempre si caras quebranto dice que por menos de ahí y los números los números ahora vienen los números de la semana los números de la semana cuatro números que van a salir esta semana señores yo lo noté aquí porque es que yo como me llegan las revelaciones yo lo noté aquí móntese entonces miren esta semana según me están hablando aquí lo que están calientes en el 68 está caliente 68 68 porque esa fue una posición que vivimos 69 una vaina en una peliculita que estaba viendo entonces cuando yo como ya yo lo logré para salió algo de mí conté como uno y uno menos 69 cuando te da esto te da menos 68 pero si lo multiplicas por menos uno cuánto te da 68 tiene que jugar 68 el 48 también está caliente 48 está caliente el 48 está caliente el 16 el 35 el 70 tan caliente y el 37 30 el 37 30 también está caliente hay que jugarlo tiene que jugar el número el 37 30 claro que va a salir 70 juega el juega todo eso durado lo último durado dos semanas jugando lo que es figura del medio este año quedar embarazada me hace peda i